all right vamos a comenzar mis queridísimos traders de todo el globo vamos a comenzar este año maravilloso 2020 bienvenidos bien hallados mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tic 1000 por supuesto y vamos a comenzar esta primera sesión del 2020 primera sesión del año bienvenidos bien hallados a todos de qué voy a hablar hoy diseña tu vida en 2020 es una sesión de psicología es lunes es la primera que hacemos y es muy importante esta sesión era una sesión especial una sesión sorpresa primero que voy a hacer es compartir la publicación eso es lo primero y ahora hablamos que tengo muchas ganas de veros ya y perdonar porque tenía todo esto me había llevado el micro para grabar ciertas cosas que ya veréis me había llevado la cámara me había llevado todo y me ha costado un rato volver a preparar lo vale perdonar y por cierto feliz año a todo el mundo ahora voy a compartir ahora os comento voy a compartir la publicación listo en vivo y en directo primer vídeo del año dios qué alegría qué ganas tenía de volver a estar aquí con vosotros dejadme un segundo que voy a apagar el calefactor que ya es empezar la clase y ya me sube la energía me sube el calor feliz año nuevo a todos mis queridísimos traders feliz navidad feliz año estamos a 6 de enero y es el día de la epifanía del señor en españa son los reyes majos que decimos los reyes magos y bueno pues felicidades a todo el mundo espero que os hayan traído muchas cosas bonitas lindas que sepamos valorar que lo hayáis pasado bien en familia y sobre todo los más peques los más pequeños pues es un día muy especial así que hoy este es el regalo que yo traigo hoy es este de hoy y todas las sesiones que voy a hacer quería felicitaros estar con vosotros vengo con las pilas recargadas para un año de mucho trading mucha operativa mucha educación mucho color cristian andrés tesa octavio oscar natana el álex schneider mateo edgar diego juan hola amigos del planeta saludo super carlos que este año tengamos un gran año gracias álex hola juan david julio saulo julius nicolás buenas tardes ya estamos en directo hola alejandro jesús nicolás buenas felitos mil 20 para ti toda la familia de traders que el 2020 esté cargado de éxitos en todos los sentidos muchas gracias nicolás natana el julio y todo el mundo julius que me habéis comentado la en la página los comentarios un abrazo julius ya sabéis que os quiero a todos somos una familia llevamos dos años trabajando aquí juntos feliz año alejandro cómo estás diego un abrazo fuerte gran año para todos me gusta el 2020 el 2020 es el comienzo de una década los años 20 la década de los 20 del siglo pasado fue espectacular una década donde el arte la cultura muy convulsa también luego mirar lo que pasó no pero me gustan los años 20 hola mateo hola andrés hola carlos un saludo desde colombia a toda la gente que nos ve desde colombia juan juan etcétera un saludo a todos tenía ganas de veros y de estar aquí ya con vosotros digitalmente porque estáis ahí pero os veo los comentarios las fotos espero que hayáis tenido como he dicho una maravillosa navidad con las pilas recargadas yo he desconectado totalmente de todo y es necesario hola juan mateo ya dice que el oro está de locura ojo si es que ni lo había visto te soy sincero que ni lo había visto pues esto es importante ha roto el 1533 ojo con esto uy uy ha respetado el 382 no ha entrado en la caja luego hablaremos de trading ahora vamos a hablar de psicología no ha llegado ni a entrar en la caja prácticamente si os dais cuenta eso es fuerza ni entra en la caja del 382 el retroceso y ya ha superado el 1533 este movimiento es un movimiento de hambre de fuerza y pues puede ir a máximos sobre todo si hay miedos en recesión bla 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 hola feliz feliz 2020 hola luis felicidades buen año mauricio también para vos hola a todos y la gente que nos ven diferido por supuesto también hay mucha gente que verá el vídeo después salud y brindo por un año próspero armonioso y abundante para todos mucha salud chicos es un cafelillo pero vale vamos a empezar sesión de psicología diseña tu vida para mí que es la navidad y ahora vamos a hablar un poquito de esto os voy a dar un poco mi punto de vista de cómo poder trabajar nuestra existencia no porque al final tenemos un tiempo limitado y hay que aprovecharlo bien hoy no voy a mirar a los mercados para mí el trading empieza mañana la epifanía del señor está en muchos países italia alemania latinoamérica en europa la mayoría de países es festivo entonces para mí empezará salud franco mañana no hay mucho trading he visto en los índices un poco que están ahí mareando en máximos el euro un poco de sorpresa pero no ha habido mucha cosa normalmente en estas épocas vale hoy vamos a hablar de cómo podemos diseñar nuestra vida este año vale estamos listos salud chicos gracias y de verdad que estoy muy contento y tengo muchas ganas de este año de hacer un montón de cosas el aviso legal y de riesgos lo he leído 20 veces y lo sabéis ya sabéis que operar hacer trading es arriesgado y no es para todo el mundo de acuerdo y toda la información que nosotros damos aquí o que yo doy cualquier analista de tic mil siempre va a ser educacional de acuerdo no es una recomendación de inversión y es asesoramiento y tenéis que aprender a aceptar el riesgo que conlleva el trading ya lo sabéis feliz 2020 2020 para mí esta época a ver que ya estoy tocando cosas aquí es una época de renovación sobre todo y crecimiento me parece una época muy buena la navidad para renovarnos para mí es un poco lo que como yo lo veo estas estas fechas también para disfrutar en familia y con nuestra gente eso también pero en renovación que quiere decir esto tirar las cosas viejas que ya nos valgan en el armario si tenéis ropa que nos ponéis desde hace un año yo tengo una fórmula franco dice me recuerda un amigo que salía con la taza de café y tenía tequila en la taza no yo eso no lo hago pero nunca lo sabrás porque no es transparente o sea que hay un momento para todo franco el tequila después vale hoy va a ser una clase de chicos de calma tranquilidad muy chilling voy a compartir con vosotros mi opinión de trucos consejos que yo he usado en mi vida que también los aplico al trading que van paralelos al trading y que os pueden ayudar y un poco motivarnos este año a ponernos ciertas ilusiones propósitos objetivos pero de una manera interesante y que nos ayuden a mejorar vale la motivación es importante gracias salud saulo emerson feliz año buena vibra para vos gracias elio bienvenido bien para mí es un momento de renovación y crecimiento por ejemplo en la ropa pues si tenéis ropa es un truco que funciona muy bien ir al armario si tenéis ropa que no os habéis puesto desde hace un año eso ya no lo vais a poner tirarlo tirarla regalarla donarla dársela a alguien que la necesite más esto con todo las cosas que no uséis renovación es vino tinto dice salud las cosas que no uséis renovación porque porque hay una cosa en esta vida que bueno con la experiencia ya lo sabéis no la vida son energías vale como el agua nosotros tú quieres que el agua fluya bien si el agua no fluye qué pasa qué pasa cuando no fluye el agua decirme cómo lo veis que qué sucede feliz año helio gracias feliz año jon un abrazo fortísimo ya tenía ganas de volver estoy solo no hay absolutamente nadie estáis vosotros qué es lo importante qué pasa cuando el agua no se mueve qué pasa qué sucede quiero ver qué contestáis quiero ver qué dais pensamiento y lo ponéis ahí quiero ver lo que sucede qué pasa cuando el agua no fluye cuando el aire no fluye cuando qué pasa qué sucede es importante porque estos símiles estos símiles que hago son muy importantes porque se aplican a todo y estas son lecciones que yo os digo que ojalá a mí me las hubieran explicado hace mucho tiempo y sigo esperando una respuesta qué sucede hasta que no me respondáis no voy a avanzar no voy a avanzar exacto exacto jon se estanca se corrompe como dice alejandro se pudre se pone se pone mala no se pudre se estanca y entonces no fluye y se pone es un agua sucia se contamina exacto exacto tenéis que pensar en todo eso deja de ser útil porque no es sana se devalúa además me gusta porque ahora lo estoy pensando nosotros somos 70% agua no siempre dicen eso no el ser humano es un 70% agua sin agua no hay vida no ahora cuando la nasa o la agencia espacial europea cualquier agencia espacial quiere buscar vida afuera lo primero que busca es agua sin agua difícil no se estanca no avanza exacto no hay un avance cambia para mal huele mal no hay avances sólo crecen bacterias verdad o virus no crece una planta preciosa en un agua estancada no tiene vitaminas no tiene oxígeno no tiene energía exacto si no se mueve es que está quieta sí pero que sea quiero decir que no fluye vale entonces esto es muy importante todo esto lo podéis aplicar a vuestra vida si no renováis si no fluís si no hacéis que las cosas sigan su curso natural coges con una mano lo sueltas con otra necesitas que haya fluidez que el río se mueva que el agua fluya que esté limpia cambiar las cosas etcétera realmente nada está quieto oscar podríamos hablar de eso también nada está 100% quieto porque están ahí los fotones ahí dando vueltas no los átomos ahí todo el rato en movimiento en realidad no hay nada estanco nada quieto pero y cada momento es único verdad pero el símil que quiero hacer con esto simplemente es que la renovación y el crecimiento va unido a un fluir a un flujo a un estar en la zona esto está anticuado lo dejo fuera pero ya no sólo temas materiales sino temas mentales de creencias temas espirituales porque todo va unido entonces como todo va unido es muy importante y sobre todo en el trading y en la vida tenemos que tener un desapego y dejar que las cosas sigan su camino natural os animo a que investigueis vuestros flujos en vuestra vida estáis sois generosos pues estaréis recibiendo por otro lado no aportáis un valor recibiréis un valor por el otro lado no das cariño recibirás cariño es tiene que si sabes dar amor pues recibirás amor no necesitas tener ese flujo y ese equilibrio y esto es una de las claves del éxito sin duda alguna si tienes que pagar algo págalo con alegría con una sonrisa si tienes que cobrar y recibir un dinero recíbelo con una alegría con una sonrisa pero que haya una energía que se expande porque cuando vamos con esa energía de crecimiento nos empiezan a pasar cosas muy buenas todo el rato entonces es un momento muy bueno para tirar cosas viejas tanto materiales como creencias como ideas que no nos han servido hasta ahora hacer un análisis interior y ver qué cosas nos han funcionado y ver qué cosas no nos han funcionado hasta ahora cómo sería mi vida ideal realmente esto es lo que vamos a hablar hoy que he puesto aquí pues un libro en blanco no un libro en blanco una agenda en blanco está sin nada vale debemos de ser nosotros los que nos sentemos y pensemos que me hace feliz qué cosas me gustan qué cosas no me gustan qué problemas tengo qué éxitos he conseguido etcétera entonces la primera pregunta sería deberíamos de hacernos esta pregunta cómo sería mi vida ideal en un mundo ideal cómo quería que yo fuera y para hacer este ejercicio necesitamos una expansión mental en el sentido de cómo se quiero que sea mi vida ideal sin ninguna limitación es decir pensándolo desde un punto de vista de no me voy a preocupar por el dinero por la edad por el trabajo por mi familia por el entorno por nada voy a verlo desde un punto de vista ideal de acuerdo y desde ahí luego iremos ajustando con la realidad obviamente y encontraremos un punto medio no ahora bien ser realistas también este cuaderno tiene unos límites unos un número de hojas pues es el tiempo que vamos a vivir un número de capítulos una cantidad de cosas que yo puedo meter no puedo meter todo hay tiene unas limitaciones que debo de imponerme para expandirme la contradicción de siempre como en el trading entonces si estáis pensando cómo sería mi vida ideal y estáis pensando en un sueño que es realmente desmesurado entonces ya ahí estáis cometiendo el primer error vale el primer error feliz año nuevo steven ese sería el primer error que hemos cometido todos yo también he cometido esos errores no? entonces el mejor consejo que os daría pues que quiero hacer que es que es lo que me hace feliz estar con mi familia viajar tener más cosas lo que sea ir pensando en todo esto y es un ejercicio cuando acabemos la clase recomiendo que lo hagáis que os sentéis y penséis en esto como sería mi vida ideal vale? en un mundo ideal no llevo poco 15 minutos steven estaba hablando de que este momento es un momento maravilloso para renovarse mentalmente físicamente espiritualmente tirar todo lo viejo que no tengas que no uses y renovarte pero también a un nivel de creencias de mental de objetivos entonces mi vida ideal podemos hacerlo juntos no pasa nada pongamos un ejemplo pues yo quiero hacer más las cosas que me gustan más no? un momento que voy a copiar esto está en blanco porque quiero hacerlo juntos quiero que lo hagamos juntos en realidad y que veáis el proceso y os voy a dar algún truco también de lo que yo como lo uso no? como sería mi vida ideal? hacer más las cosas que me gustan por ejemplo eso es algo que parece una tontería pero es muy importante y que es lo que me gusta hacer siguiente pregunta que te gusta hacer no? es que tienes que tener algo que te guste si no? que te gusta hacer? que os gustaría hacer? que queréis tener más tiempo? más dinero? para que? más tiempo con vuestra familia? que queréis sacar de este año? que queréis aportar al resto del mundo? que vais a poner? solo queréis sacar? también hay que poner amigos esto es el equilibrio que estoy hablando siempre no? esa ley que no la he inventado yo es una cosa que funciona así todas las empresas exitosas tic mil o cualquier otra empresa están ahí porque ha habido alguien que arriesgó en su día que montó un negocio y sacrificó otra cosa para tener éxito y tomó decisiones arriesgadas y trabajó duro hasta tarde para poder conseguirlo no? y aportan un valor al resto esa es la cuestión estás aportando un valor al resto vale? y eso es muy importante porque somos seres sociales seres de acuerdo? franco dice mi vida ideal sería dormir todo el día y que operadores eficientes como usted? perdón administre mi cuenta jajaja bueno eso es lo que tú crees pero yo te aseguro que dormir todo el día no te va a hacer feliz a lo mejor si no lo sé me puedo confundir vale? encuentra tu propósito encuentra tu playa encuentra algo porque el dinero en sí el dinero en sí es energía como estoy diciendo es una mentalidad es una sensación de abundancia aunque tengas más o tengas menos sentirte abundante eso incluye compartir con los demás darte cuando te toca a ti disfrutar de la vida controlando siempre con cabeza pero franco la vida son retos y en la cama no te vas a encontrar ningún reto y vas a seguir igual entonces lo más importante es enfrentarte a esos retos te aseguro que eso es lo que te va a hacer sentirte bien ok? se duerme mejor cuando llegas a casa cansado a lo mejor después de un día de trabajo duro y difícil que ha sido difícil pero cuando llegas a la cama ese día sí que duermes que recoges la cama como ningún otro día pero si estás todo el día en la cama pues ya no tiene gracia tú para qué Saulo? yo tengo mis mis cosas que me gustan a mí que me gusta hacer pues me gusta la música me gusta viajar me gusta estar con mis amigos con mi familia me gusta disfrutar de la naturaleza son cosas que son sencillas en realidad pero que necesitas tiempo y algo de dinero vale entonces lo siguiente que hay que hacer ahora la paella la paella de salvador oscar pues un buen café con un amigo salir a hacer deporte etc vale entonces ahora lo más importante es decir vale pues voy a intentar pensarlo al menos no tenerlo claro voy a intentar hacer más las cosas que me gustan y hacer menos las cosas que no me gustan pues mira hay cosas que no me gustan hacer que a todos nos pueda siempre todos tenemos cosas que nos gustan más o menos pues mira ponte claro estos son objetivos sencillos objetivos claros al final de que se trata esto de que en cualquier momento podemos aprovechar cualquier situación para aprender y ahora voy a explicar ahora voy a dar una tabla y un ejemplo de cómo poder hacerlo para diseñar tu vida hacer más las cosas que me gustan eso es fundamental sobre todo esto de lo que se trata es de ser sincero con uno mismo aquí hay que ser sincero con uno mismo no engañarse si a mí me gusta hacer esto y es positivo para mí y para el resto pues adelante céntrate en eso si hay algo que no te gusta no lo hagas si hay una persona que no te gusta no estés con esa persona si hay algo cualquier cosa que no te gusta no lo hagas si hay algo que no te gusta pero lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer pues hazlo pero hazlo con una sonrisa y hazlo de otra manera y hazlo diferente porque lo vas a tener que hacer igual y tienes dos opciones lo puedes hacer con una energía mala y negativa y tienes doble sufrimiento porque estás haciendo algo que no te gusta y encima estás enfadado pero como lo tienes que hacer igual pues digo mira lo voy a hacer igual y voy a estar tranquilo y ya está y no tienes esa doble pérdida y esto va a ir ahora también hilado al trading no y aquí tienes que preguntaros qué cosas os gusta hacer hola raúl aristóteles era muy listo el problema dice saulo aristóteles decía que todos hacemos cosas para ser felices el fin último el problema es que nos han engañado con lo de ser felices más dinero más felicidad no tiene por qué más amigos más felicidad no tiene por qué más cosas materiales más felicidad no tiene por qué entonces nos han engañado haciéndonos creer qué cosas nos van a hacer felices las cosas que están impuestas desde fuera y algunas de ellas sí que es cierto que nos pueden hacer felices pero otras no el fin último es uno mismo estar bien dentro vale raúl buenas adrián entonces esto es importante ahora vamos a ver qué cosas quiero cambiar esto también es muy importante por qué un momento voy a poner una pequeña tabla que tengo aquí la voy a hacer directamente aquí para que la veáis darme un segundo porque quiero que veáis este proceso vale y pensar en lo que os estoy comentando porque esto es importante pensar en lo que os estoy comentando porque esto es muy importante mientras ir pensando en esto qué me gusta hacer qué me gustaría hacer más que me gustaría hacer menos bien supongamos puedo poner esto aquí sí vale estas son cosas que yo quiero digamos para diseñar mi vida ideal lo primero es cómo querríamos ver qué es nuestra vida no cómo quiero una imagen de acuerdo intentar pasarlo al término más de los sentidos cómo se vería cómo se sentiría cómo se olería qué cosas voy a tocar qué experiencias voy a vivir qué cosas porque eso es un refuerzo positivo para tu mente y esos refuerzos son importantes entonces cuando empecemos a analizar cómo quiero que sea mi vida ideal tenemos que tener en cuenta los recursos que tenemos tiempo dinero energía vale etcétera tengo algo con lo que trabajar hay que ser realista es decir no pues yo quiero un castillo en la luna y un avión de platino y diamantes pues eso es una y uno es un ideal es una utopía es un está fuera de la realidad vale bajar el ideal un poco y ajustar a vuestra vida ideal a una realidad porque si os ponéis objetivos muy muy altos y muy fuertes y tal eso puede generar infelicidad porque somos ultra perfeccionistas ultra competitivos y cuando como no depende 100% de nosotros puede que no lo consigamos y puede que seamos menos felices incluso habiendo logrado más y estando mejor que como estábamos al principio ok esto es importante hola jorge qué recursos dispongo cómo los estoy gestionando mis recursos qué logros he conseguido cómo puedo mantener esos logros cómo puedo aprender de esos logros de esos éxitos cómo podrías aprender y todavía generar más éxito y más logros todavía después hay cosas que son cosas que no nos gustan digamos las cosas inamovibles o digamos cosas voy a poner aquí simplemente retos vale hay ciertas cosas en la vida que no nos gustan y que no podemos cambiarlas no podemos cambiarlas algunas de esas cosas no se pueden la pérdida de un ser querido la pérdida de otra cosa de algo cualquier cosa un problema que no dependa de mí cualquier esos problemas para mí son retos vale hay que cambiarlo por retos es decir si hay cosas que yo no puedo cambiar si lo puedo cambiar pues cámbialo esfuérzate y si no puedes cambiarlo tendremos que asumirlo que aceptarlo y verlo como un reto de una manera que siempre es la mejor que me está indicando este problema este reto esta cosa que no me gusta que puedo aprender de esto y eso es muy importante cómo puedo cambiar mi enfoque cómo puedo darle la vuelta cómo puedo mejorar vale hay cosas que no nos gustan y lo que hay que entender es que si yo no puedo cambiar eso por mucho que yo me enfade como no lo puedo cambiar voy a tener una doble pérdida porque no me gusta eso que no se puede cambiar y estoy enfadado entonces estoy con esa cosa que no me gusta y además estoy enfadado estoy perdiendo doble estoy perdiendo doblemente si yo me quito digo mira eso no me gusta pero es que es lo que tengo que aceptarlo y es un reto que tengo yo que aprender de esto que tengo yo que aprender y entonces cambiamos el enfoque y algo que en un principio era algo que no que no te gusta nada o te genera un rechazo o malestar le das la vuelta aprendes a aceptarlo lo integras y te das cuenta de que bueno pues de que no es para tanto y de que en esta vida no todo es perfecto entonces eso es muy importante hola Haider retos de cosas que puedo cambiar y que cosas no puedo cambiar eso es importante pero también la visión para mí es también muy 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 importante una visión una visión a futuro una visión de uno mismo una proyección de lo que quiero conseguir una visión no sólo es imaginárselo sino saber que tienes que pasar por un proceso que tienes que ir poco a poco que tienes que abrazar el dolor etcétera no es fácil yo lo sé pero para mí esta manera de verlo es la mejor manera de verlo entonces qué más os quiero enseñar otra cosa esperar un momento si tenéis alguna opinión de esto qué opináis qué pensáis de esto es que tengo una cosa por aquí que también va con esto qué opináis lo teníamos aquí el cuadrante os acordáis de los trades porque es que es lo mismo al final haces un trade que está en el plan y sale bien pues fantástico has aplicado tus recursos correctamente te has enfrentado al reto tu visión has gestionado todo bien y te ha salido bien el trade has hecho un trade que estaba en el plan y no te ha salido bien has usado tus recursos te has enfrentado al reto tu gestión y todo pero no ha salido bien qué más dais he seguido el plan sí lo puedo cambiar no pues ya está he roto mi plan y he perdido dinero estás usando mal tus recursos no los estás gestionando bien el reto a lo mejor es demasiado y no te estás enfrentando con humildad al reto tu visión que pasa por perder un trade ya te vas a tirar la toalla si hago algo que está fuera del plan que no puedo cambiar acéptalo aprende de ello porque si no tienes una doble pérdida todo va unido es muy importante vale esto se puede aplicar a todo entonces ahora una vez que tengamos claro los recursos que tenemos tiempo dinero y energía qué cosas sé hacer qué cosas me gustan hacer cómo los estoy gestionando lo estoy gestionando bien la gente me dice no es que no tengo tiempo no sé qué tal yo también lo hago no tienes 10 minutos al día para leerte un libro no tienes 15 minutos al día para tocar un instrumento no tienes 40 minutos para ver un vídeo aquí no tienes media hora para analizar el mercado 5 minutos para meditar no tienes 10 minutos para salir a correr no me lo creo una visión cuál es tu visión tu visión es la que nos venden la visión que te han dicho que quieren que tengas cuál es tu visión no es tu visión real auténtica que tú sientes que eso es lo que te gusta cuando tienes un reto y algo sale mal qué pasa te pones a llorar no pasa nada pero aceptas el dolor lo abrazas y aprendes o te cierras y te enfadas porque la vida es así te va a seguir poniendo el mismo capítulo hasta que lo pases una y otra vez hasta que pases de capítulo vale una vez que yo ya tengo clara mi vida ideal voy a poner algunas algunas cosas por ejemplo de cómo sería por ejemplo un pequeño previo no dejarme un segundo que tengo aquí cómo sería mi vida ideal por ejemplo lo digo porque esto es importante bien voy a copiar esta plantilla simplemente de trading en la zona mi vida ideal y voy a empezar a poner aquí a la izquierda esto tenéis que hacerlo es importante que lo hagáis y voy a decir pues más tiempo con mi familia por ejemplo ganar más dinero porque no está bien oye no pasa nada no tener más dinero más abundancia en general por ejemplo podéis ponerlo también empezar de arriba abajo con cosas que aunque sean un poco abstractas luego y un poco subjetivas luego las iremos cerrando no ganar más dinero tener más abundancia es totalmente bueno totalmente respetable totalmente bien hacer más deporte por ejemplo que has dicho lo del gym estudiar más estudiar más aprender idiomas no sé por ejemplo os he puesto cuatro tonterías no por qué viene esto ahora porque esto nos va a llevar ahora otra vez al tema de la gestión eso es mi visión de acuerdo esto se encuentra dentro de tu visión de tu vida ideal que a la vez son retos una vez que tenga claro algunos puntos podéis poner 100 si queréis pero luego vais a seleccionar sólo los más importantes una vez que tenga claro las cosas que yo quiero diseñar para mi vida un diseño de cómo quiero que sea mi vida perfecta ideal para este año y para el resto del tiempo viajar lo que sea lo voy a escribir y voy a pensar cómo quiero yo qué tendría que hacer para pasar más tiempo con mi familia pues oye si a lo mejor me quito cinco minutos de esta tontería y no sé qué pues todo perfecto vale genial ganar más dinero pues a lo mejor estoy perdiendo el tiempo en algunas cosas a lo mejor podría gastar menos que también es ganar más dinero si gastas menos o bajar el nivel de vida o ganar más de otra manera trabajar más ahorrar más hacer más deporte unas rutinas y entonces de aquí ahora es cuando sucede la magia pero esto tenemos que ponerle mucho corazón a esta parte porque es un poco la parte de esta un diseño en blanco donde con las limitaciones que tenemos cada uno tiene sus limitaciones y esto es lo que hablaba hay que aceptarlas la edad el tiempo el entorno lo que sea no os enfadéis por esas limitaciones si las puedes cambiar bien hazlas hace el cambio si no se puede cambiar acéptalas y crece pero no te enfades con algo que no puedes cambiar porque no tiene ningún sentido una vez que tengo esto claro mi vida ideal escribo claramente lo que quiero de una manera un poco más subjetiva y de aquí ahora voy a poner unos objetivos y ya está es que no tiene más objetivos pasar más tiempo con mi familia pues puedes decir vale objetivos mira pues mínimo voy a estar comer con mis padres con lo que sea por ejemplo puesto un ejemplo no un familiar con dos veces por semana ya tengo un objetivo puesto claro conciso específico que se puede medir que se puede escribir y que se puede hacer un objetivo real comer con mis padres dos veces por semana ganar más dinero pues yo por ejemplo digo pues vale pues voy a trabajar más o que trabajar más como no me voy a poner ahora aquí a explicarlo no pero tendría muy claro pues oye en vez de levantarte a las ocho pues levántate a las siete pues en vez de hacer esto hazlo quítate cosas que no tengan mucho interés y haz otras trabajar más pero estos tienen que ser objetivos muy claros hacer más deporte pues voy a entrenar tres días por semana 60 minutos por ejemplo ya tienes claro el objetivo esto sí que es un objetivo y ahora os diré por qué es importante esto estudiar más leerme dos libros al mes por ejemplo aprender idiomas ver películas ver dos películas en inglés inglés al mes con objetivos de todo no estoy poniendo objetivos de todo en general pero tenéis que entender que esta parte es importante por qué porque ahora teniendo una visión de cómo quiero yo que sea mi vida diseñando mi vida aquí también aquí porque necesitas emoción y que te genere un amor lo que quieres hacer que eso es lo más fuerte pues una vez que tengo claro cómo me gustaría que fuera mi vida realista vale no seáis no os hagáis tampoco una fantasía vale ser realistas una vez que tengo claro cómo sería mi vida qué cosas quiero cambiar y mejorar qué cosas quiero quitarme que no me valen qué cosas quiero aprender lo voy a pasar a objetivos lo voy a poner en objetivos en un papel escrito claramente claros concisos medibles que se puedan conseguir que no sean locuras voy a tener objetivos porque porque ahora ya tengo un camino trazado tengo una estructura y tengo una manera de trabajar primero qué recursos tengo tiempo dinero y energía cómo los estoy gestionando para conseguir mis objetivos bien mal regular retos retos que retos se me enfrentan a la hora de conseguir mis objetivos que me van a hacer crecer qué cosas me están se me están repitiendo que hasta que no supere no voy a pasar al siguiente nivel todo esto apoyado por nuestra visión de lo que queremos porque es importante tener el objetivo porque ahora una cosa muy importante que es esto el tiempo entonces claro ahora con esta visión que quiero diseñar mi vida que os tiene que motivar muchísimo una motivación de decir tantas cosas que hay por descubrir tantas cosas que hay que hacer etcétera ahora mi tiempo tiene un significado porque ahora cuando no tengas un cuando veáis que estáis un poco perdidos tienes esto ahora que estás haciendo estás haciendo el tonto que no tienes objetivos no tienes nada que hacer y eso a mí me levanta de la silla y digo espera que tengo que hacer cosas no pierdes el tiempo con con tonterías no pierdes el tiempo con cosas o personas o cualquier tontería que no te aporta nada solo voy a buscar y a enfocar mis energías y mis recursos a mis objetivos que están en mi visión y en mi diseño somos ser humano tiene mucha potencia mucha fuerza con energía con emoción podéis cambiar las cosas así con nada una cosa que cambie es un clic vuestra vida puede ir de empezar a ir para allá ir para allá entonces ya tengo unos objetivos y esos objetivos me van a ayudar a gestionar mejor mis recursos mi tiempo mi dinero y tenéis que hacer preguntas y siempre tener eso en mente tengo objetivos tengo objetivos tengo objetivos que quiero lograr no significa que os volváis unos unos fanáticos de esto de acuerdo no hay que volverse unos fanáticos de nada pero cuando estéis viendo que os perdéis el tiempo podréis decir que hago yo perdiendo el tiempo si tengo objetivos tengo unos objetivos que me animan que me he puesto yo que no me ha puesto nadie que me he puesto yo yo mismo sin que nadie me imponga nada porque quiero hacerlo y entonces tenéis veréis que hay días que es más fácil pues esta semana solo he podido comer una vez bueno pues vale no pasa nada tranquilamente vas adaptándote vas mejorándote que no me da tiempo entrenar tres días por semana esto se puede cambiar pues pones dos pero inténtalo pon dos inténtalo inténtalo que solo puedes leerte uno no te lees uno te lees uno no pasa nada pero al menos estás avanzando en la dirección de tu visión y de tu vida el tema de los objetivos es tan importante que a veces yo he tenido épocas de tener más objetivos más claros objetivos menos claros estar más o menos centrado en eso y os aseguro que la sensación de y os voy a pasar un vídeo que tenéis que ver ahora hoy o mañana cuando queráis este va unido a esto muy importante cuando hagáis el tema del diseño quiero diseñar mi vida así y la visión luego os veis este vídeo que he puesto ahí introducción a objetivos como ponerte los objetivos como se trabaja eso está ahí en el chat vale lo podéis ver porque no es la primera vez que hablo de los objetivos la cuestión es que sólo por hacer esto ya tu tiempo lo vas a gestionar mucho mejor tu dinero también tu energía porque me voy a preguntar estoy gastando mis recursos en mis objetivos los estoy gastando estoy gastando mi tiempo mi dinero mi energía en lo que yo quiero o no los estoy gastando en otra cosa y eso os va a hacer que tengáis un enfoque un rayo láser que os ayude a y una cosa estos objetivos y vuestra visión eso os lo que dais para vosotros mismos ok eso no se comparte con nadie de acuerdo los objetivos a lo mejor con una persona muy cercana podéis hacerlo que os animemos una pareja alguien muy cercano o alguien que de verdad esté en vuestra misma línea en vuestra misma energía de mejora y de cambio pero vuestra visión esto es vuestro y esto no es de nadie más esto es sólo para vosotros es muy importante este dato no compartáis esto con nadie porque eso va a hacer que las energías sean menos fuertes os va a influir más cuando los demás que paso con eso que querías hacer que nunca hiciste no sé qué vale hay muchas energías que la gente vais a perder el enfoque porque estáis compartiendo la mejor manera de que la gente lo vea es cuando lo estéis logrando cuando la gente vea que estáis logrando cosas y que vuestra vida está cambiando van a acercarse y os van a decir oye cómo lo haces explícame que esto es muy interesante me gustaría saber cómo lo haces esto no lo compartáis quedaroslo para vosotros porque ellos no están en vuestra cabeza no pueden saber un sueño es mi sueño yo no lo puedo por mucho que os lo intente explicar entonces esto quedaroslo para vosotros guardaros esas energías una vez que tenéis los objetivos claros os los ponéis claramente y dejáis de perder el tiempo dejáis de gastar el dinero en tonterías que no os aportan nada dejáis de hacer cosas que no queréis que no necesitáis hacer y empezáis a concentraros en vuestras cosas disfrutar el camino es importante saber que hay días que no te va a apetecer irte a comer con tu familia no te va a apetecer trabajar más no te va a apetecer ir a entrenar ni leer ni ver nada no te va a apetecer ese día pero lo suyo es que lo hagas porque lo estás haciendo por ti y sabes que luego cuando lo hagas te vas a sentir súper a gusto después que te enfrentas al reto que te enfrentas a esas cosas que es lo que te hacen mejor como le decía el otro chico si te quedas en la cama en un año vas a el año siguiente eres igual sigues igual y el tiempo no para entonces es importantísimo veros ese vídeo de objetivos vale una vez que yo tengo claro mis objetivos tenéis que pensar más cosas que os quiero poner ejemplos esto nadie lo hace nadie tiene objetivos nadie tiene objetivos claros específicos nadie muy poca gente os lo digo por experiencia la gente va por la vida sin ninguna sin ningún horizonte sin ningún faro sin ningún objetivo vamos perdidos y vamos a la deriva o a trabajar por los objetivos de otro para los sueños de otra persona y los tuyos le estás dedicando al día media hora tus sueños si no olvídate necesitamos los objetivos entonces una cosa importante no os comparéis con nadie no estéis echando en cara a nadie disfrutar los éxitos compartirlos pero eso no porque eso os va a restar energía llegar a otra persona mira yo tengo estos objetivos mira todo lo que quiero hacer y tal y cual son para vosotros lo hacéis por vosotros no por los demás por vuestra vida muy importante que tengáis objetivos claros concisos para gestionar bien el tiempo y es brutal cuando los tienes no pierdes el tiempo dice bueno que me voy que yo no voy a estar perdiendo el tiempo porque tengo una visión que quiero complementar que quiero hacer que quiero vivir después lo siguiente que tenéis que pensar es vivimos en un momento de la vida con internet y con todo las oportunidades son increíbles ahora mismo tenéis acceso a la información aquí en TICMIL los cursos las clases el mercado hago así clic clic y ya estoy o sea que hay muchísimas oportunidades ahora delante nuestra todo el rato y que debemos de aprovecharlas muy importante vale os habéis quedado que es que no me decís nada os habéis quedado totalmente flash os quería comentar más cosas en realidad he puesto varios objetivos al azar aquí la visión es importante a otra cosa que se me ha olvidado dentro de los objetivos también tiene que estar ver tus logros qué cosas he conseguido hasta ahora qué cosas he conseguido hasta ahora estar felices con lo que tenemos estar contentos con lo que tenemos estar felices con lo que hemos conseguido hasta ahora porque eso también es importante también es un logro el poder estar aquí haciendo esta clase el poder hacer trading aunque sea con 100 dólares me da igual el poder hacer esto ya es un logro un suceso que hay que valorar valorar las situaciones que tenemos las cosas que no me gustan las valoro porque son retos también los recursos que tengo los valoro porque es importante valorarlo la gestión intentar hacerla la mejor posible la visión y todo esto puede cambiar en cualquier momento uno puede decir oye mira pues yo pensaba que lo que me iba a hacer feliz mi visión era pues no sé ser súper rico súper famoso tener diez coches y cinco casas puede ser que os haga que os haga famosos o sea que os haga felices o puede que sí pero a lo mejor a mitad de camino cambias y dices bueno pues a lo mejor oye mira ya tengo tres casas y cuatro coches no necesito diez ok al final quiero decir que las cosas no están escritas en piedra me refiero a que los objetivos esto no está escrito en piedra que lo podéis ir cambiando y vuestra vida ideal también podéis ir modificando a lo largo del camino si eso es lo que queréis hacerlo se puede hacer no es imposible vale pero es muy importante ahora otra cosa que sigo por tiempo eso tenéis que ver el de los objetivos ahora te explico en un momento gracias a adrián jorge dice los objetivos de jorge tiempo para hacer deporte dinero más que suficiente para proveer a mi familia dinero para conocer el mundo dinero para hacer mis proyectos tiempo para estudiar etcétera vale jorge pero ahora eso lo tienes que poner en concreto cuánto dinero necesitas para tus proyectos mil dólares dos mil tres mil ponlo pon el número yo aquí puesto claramente tres días por semana una hora dos libros al mes dos películas tal dos veces por semana comer con mi familia tienes que poner claramente medible que lo puedas medir y cuantificar porque si no dinero para conocer el mundo pues depende si quieres ir a hoteles de cinco estrellas necesitarás muchísimo más que si quieres ir a hoteles de tres estrellas o de dos a un albergue un universitario o sea es que a un hostal no cada cada uno debemos de medir hay muchas maneras de dar la vuelta al mundo haciendo autostop o en business class me da igual punto medio busca lo que pero ponlo claramente el objetivo porque si no esto luego se diluye queda ahí en un papel lo dejas ahí no sé qué no no y ponerlo delante vuestra todos los días cuando os levantéis por la mañana la gente que se levanta desmotivada en la vida te pones el papel aquí de objetivos en toda tu cara cuando te levantes por la mañana es que no me quiero levantar cómo no te quieres levantar no tienes esto que quieres hacer calamar esto que levántate que es para ti ya verás como te levantas ponte claramente ahí los objetivos que los veas todas las mañanas y que sean claros y medibles carlos no es coaching es simplemente estoy compartiendo mi visión sobre el tema de renovarse de la vida de un año nuevo de de empezar con energía vale no significa nada no somos perfectos vamos a fallar algunas veces es normal es parte de la vida o sea os hablo un poco de mi experiencia tocayo no es tanto coaching pero el coaching uno mismo al final los objetivos steven salen de nuestra visión como sería mi vida ideal me voy a sentar o lo voy a pensar pues mira me gustaría vivir en tal sitio me gustaría poder hacer estas cosas me gustaría y voy a escribir mi vida ideal me gustaría tener estas cosas ser así serás a lo que sea y te escribes en tu hoja en blanco cosas un poco más abstractas y después de eso esa vida ideal sería tu visión tu sueño tu visión me gusta más lo de visión sueño parece que nunca se consigue no es un sueño una visión algo que tú visualizas y eso se convertirá en unos objetivos de ahí pues si quiero vivir en tal sitio tengo que comprar voy a ver cuánto valen allí las casas o el alquiler y necesito tanto dinero al mes y ya te pones un objetivo claramente escrito medible y cuantificable y alcanzable saida saludos desde ecuador gracias por todo tus palabras excelente me encanta seguir aprendiendo gracias saida la mayoría piensa que todo lo resuelve con dinero pero en sí es uno de los medios para conseguir los objetivos exacto parte de lograr objetivos es tener determinación de empezar y luego perseverar a mí me ha pasado de ponerme objetivos muy grandes muy fuertes muy demasiado a corto plazo a lo mejor y también sufrir por eso por ser demasiado perfeccionista intentar hacerlo y es imposible hay ciertas cosas que son imposibles y también eso aprendes bueno pues yo a lo mejor necesito la mitad de la mitad de lo que estaba pensando a lo mejor con la mitad de la mitad ya estoy feliz esto es algo continuo una vez que llegue y siempre hay cosas más cosas que hacer la vida es así tener un reto tener cosas que hacer os quería comentar que no se me olvide es que claro son muchas cosas aquí que os quería comentar aquí importante el dinero en sí mismo tiene que ser el medio como dices snyder por eso hay que tener claramente lo que vas a hacer después con el dinero porque de esa manera tendrás una un dibujo claro una fotografía clara de lo mental de lo que vas a hacer con ese dinero y eso es lo que te motiva no el tener el papel en sí en la mano no de acuerdo y muchas veces hay muchas cosas que ya tenemos que ya están que ya las tenemos que ya podrías disfrutar y decir si tengo todo si tengo todo lo que necesito ya para ser feliz y para seguir trabajando mis objetivos si es que lo tengo todo por eso es mejor no compararse tampoco mucho porque siempre va a haber gente por encima gente por debajo etcétera exacto recapitulamos exacto 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 es así eso es así adrián estoy totalmente dice de acuerdo todo va de la mano de nada sirve tener dinero sin tiempo sin objetivos ni una visión clara exacto lo primero steven lo primero que para recapitular aquí cómo lo haría yo primero una renovación y un crecimiento es un tiempo de renovarse de crecer de tirar lo viejo y lo que no me vale físicamente mentalmente espiritualmente lo viejo y lo que no me vale lo que esté ya en desuso y no haya hecho su función le doy las gracias le abro la puerta y hasta luego personas que no quiero tener cosas que no me valen para nada primero renovación y crecimiento tira todo todo lo que no te valga regalaselo a otra persona que a lo mejor si le vale una vez que tengas eso limpio y tengas tú todo en blanco y sepas que tu vida es una hoja en papel en blanco con las limitaciones que tiene el entorno el momento en el que vives tus recursos se realista genera de una visión a un año a cinco a diez para tu vida para ti como quiero yo vivir este año mi vida ideal pues me gustaría esto y hacer esto todo pasas a tu visión una vez que pases a tu visión aquí puesto la vida ideal mía por ejemplo unos ejemplos lo conviertes en objetivos que te ayudarán a gestionar bien el tiempo lo conviertes en objetivos que sean medibles exacto etcétera exacto justo y después te pones tus objetivos y una vez que te hayas puesto tus objetivos entiendes claramente que esto se trata de gestionar tus recursos correctamente para enfrentarte a tus retos y así alcanzar tu visión este es el sería el orden tengo mi sueño mi vida ideal la he convertido en objetivos tengo unos recursos que voy a gestionar sabiamente con una gestión buena para poder enfrentarme a los retos y poder superar esos retos y al final conseguir mi visión que me dará más recursos este no voy a engañar me dará más recursos que gestionaré todavía mejor para enfrentarme a retos todavía más grandes y tener todavía otra visión todavía más grande infinito así como fibonacci y ya está fácil decirlo y el reto es hacerlo obviamente todo esto que os digo para vosotros me lo debo de aplicar yo primero siempre es lo importante un maestro de verdad es el que da el ejemplo no pero luego es infinito esto porque claro empiezas pequeño tengo poco tiempo y poco dinero pero bueno no pasa nada si lo gestiono bien he conseguido un pequeño reto pues bien tu visión poco a poco se va completando y alguien no pasa desapercibida ahora pues te voy a dar más recursos que tú lo estás haciendo bien vale gestión a los bien que este reto va a ser más grande todavía y tu visión va a crecer todavía más es infinito chicos es una rueda no termina es la vida vale y ya está mejor hablar de esto estar haciendo esto que estar viendo telebasura o perdiendo nuestro tiempo valioso tiempo que el día de mañana se va el 2019 ya se ha ido ya no vuelve por mucho que quieras volver atrás ya no está entonces lo que ahora quiero preguntaros es esto sinceramente cuál sería vuestra vida ideal lo sabéis en un profundo nivel lo sabéis así que no me contestéis ahora porque eso hay que meditarlo hay que pensarlo voy a cerrar la sala es una primera sesión del año que creo que es buena necesaria y que puede aportar hay muchas cosas que obviamente que podríamos trabajar de cada parte recursos gestión puedo dejar otro vídeo de recursos que es interesante y es un trabajo continuo vale entonces bueno espero que os haya gustado la clase si tenéis algún feedback o alguna cosa no dónde está este que lo saqué yo aquí en gestión este también era bueno inteligencia financiera y gestión este aquí hablo de los recursos vale tiempo dinero y energía os lo recomiendo vale este con el de los objetivos el vídeo de hoy con el vídeo de objetivos y el vídeo de recursos con esos tres vídeos no hay excusa de no no sé cómo hacerlo es que tengo un sueño pero no sé cómo hacerlo mira no quieres hacerlo eso es otra cosa tiempo dinero energía importante vale este vídeo también es bastante bastante bueno creo entonces chicos ya está actitud positiva y al libre a currar es que no hay más ya está a darle más vuelta no le deis más vueltas y a disfrutar del camino sobre todo también disfrutar del proceso pues hay años que tiene más energía hay otros años que estás más cerrado es normal así que chicos primera sesión del año para motivaros y que estéis ahí con el fuego dentro que es un año maravilloso estoy seguro lo vamos a crear entre todos este maravilloso año vale sin más dilación debo despedirme porque he alcanzado ya la duración de de los vídeos que debo de cerrar se me han quedado cosas en el tintero como siempre lo sabéis pero no pasa nada porque mañana estaré aquí con vosotros trabajando por esos objetivos y por esa visión entre todos vale muchísimas gracias chicos por esta clase de hoy quería hacerla y a lo mejor alguna parte 2 más específica pero quería hacerla y bueno para desearos a todos un fantástico año energía positiva prosperidad armonía está ahí lo tenéis delante vale así que ya está cierro la sala y mañana nos vemos mañana mercados análisis tendencias mañana pico pala vale chicos y chicas un placerazo enorme como siempre gracias a todo el mundo que está ahí a la gente que nos ven diferido mañana más pero no mejor porque es imposible aquí con tito charly la familia trader y por supuesto tic mil feliz día de reyes feliz navidad a todos abundancia salud y amor hasta mañana gracias cristian gracias juan os mando un abrazo lleno de energía a todos aquí estaré a la una y media análisis general del mercado como un clavo hasta mañana familia cuídense por favor cuídense mucho sean felices o al menos lo intenten hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana